Incertidumbre viven más de 200 familias de la asociación Querén Apuc, formada en 2013, luego de que se diera a conocer este viernes en el tribunal que la Fiscalía sobresayó la causa que investigaba a dos personas acusadas de estafar a toda una agrupación con el sueño de la casa propia. El abogado de las acusadas, Elena Labra, y su hija Abigail Pino, respaldó la acción llevada adelante por la fiscal Wendorin Acuña. El Ministerio Público decidió con respecto a estos antecedentes lo estableció en el artículo 248, letra C. Esto es no perseverar en la investigación, en este procedimiento, en base a que, obviamente, como tal como lo dice la norma, no se establecieron antecedentes que pudieran llegar a establecer que el Ministerio Público siguiera adelante para perseguir un delito determinado. La parte creyente había deducido una solicitud de forzamiento de la acusación. Finalmente esa solicitud fue desistida y ante ello se confirma la decisión entonces de no perseverar en este procedimiento. Esta tarde, y luego de darse a conocer lo sucedido, representantes de la agrupación se reunieron con el abogado Ramón Ibañez, quien aseguró tratará de seguir otras acciones para que ese caso no quede impune. La agrupación anterior nunca rindió cuentas de absolutamente nada. Existen más de 200 millones de pesos que nadie sabe dónde está. El modo operandi es bastante simple. Se le cobraban a personas una cantidad de dinero determinada de 250.000 pesos a 400.000 pesos, única y exclusivamente para ingresar, para tener el derecho de poder tratar de postular. Con posterioridad, la Presidenta, de manera unilateral y sin estar facultada, ella determinaba montos que nadie sabe. A algunas personas se le cobraron 2 millones, a otras 3 millones, incluso a una persona de la tercera edad, se le llevó a cobrar la suma de 6 millones de pesos, siendo que era el mismo subsidio, el mismo inmueble, las mismas características, no podemos hablar de un subsidio de una casa de un piso de dos. La vocera de la agrupación lamentó que la Fiscalía cerrara la investigación sin responsables. Además, sienten que actualmente estas agrupaciones no tienen ninguna fiscalización por las autoridades. Estamos con la sorpresa hoy día, nos enteramos de que lamentablemente Fiscalía cerró el caso, dejándola a ellas casi como inocentes de un daño moral y económico durante 5 años. Eso de verdad que nos tiene desilusionadas totalmente, pero no vamos a dejar de trabajar con el tema, vamos a seguir tratando de buscar más posibilidades de que esto realmente tenga justicia, porque no solamente fuimos dañadas económicamente, sino que moralmente mucha gente que se enfermó. Lamentablemente nuestra agrupación está formada con varias personas de la tercera edad, sin faltar el respeto a nadie, muchos que durante el año pasado ya fallecieron con el sueño de esperar su vivienda. Durante 5 años estuvieron esperando el sueño de la casa propia. Gil dijo que incluso integrantes que depositaron su plata a las acusadas, fallecieron esperando el anhelado sueño de la casa propia.